Un nuevo compañero de juegos en esta fábrica Ha pasado mucho tiempo, ¿no crees, Bopi? Querías irte en el tren, esto no será tan sencillo Te reto a jugar tres juegos y si logras salir vivo Te entregaré el código que pone en marcha el vehículo Si fuese tan fácil no sería divertido Así que venga, no tengas miedo de mí Devoro tus entrañas y las reglas, no piensas cumplir Soy mayor pesadilla en este juego Mis brazos largos se acercan a tu cuello Te veo tan pequeño, igual que una mosca en una de mis telas No podrás huir de ellas ni aunque pongas todas tus puertas Era tan bonito cuando me llamaban momi Yo era lo más cercano que tenían a una Pero luego se marchaban y me dejaban solas En este patio de juegos donde la calma no afloró No me despiertas, solo no estás Te prometo que de aquí no vas a escapar No quieres verme, dime tú que te atende, este es mi lugar Ya no me despiertas, solo no estás El chiquillo rondando en esta oscuridad Te haces ya fuerte, pero vas a temerme Ten cuidado ya porque este será tu final Has hecho trampas capullo y te dije que no lo hicieras Haremos un cuarto juego y te explicaré las reglas Te toca esconderte y luego me toca a mí Cuando acabes de contar empieza el high dancing Me sigo por toda la fábrica, no tengo freno Odio a los tramposos y tú no eres menos Dame un solo segundo para disfrutar de esto Cuando te destroce vivo y grites gano el juego Así pierdes tú y momi logra la victoria La diferencia entre nosotros es notoria Da igual a donde corras, no tienes escapatoria Soy tu mayor terror, la araña te causa fobia ¿Qué haces? Sácame de aquí No puedes hacerlo, no tienes idea de lo que tú estás haciendo Vas a hacerme parte de él, es que acaso no lo entiendes Tu muerte será inminente Despierta, solo no estás Te prometo que de aquí no vas a escapar No quieres verme, dime tú que te atende, este es mi lugar Ya no respientas, solo no estás El chique rotando en esta oscuridad Te haces lo fuerte, pero vas a temerme Te he jugado ya, porque este será tu final Despierta, solo no estás Te prometo que de aquí no vas a escapar No quieres verme, dime tú que te atende, este es mi lugar Ya no respientas, solo no estás El chique rotando en esta oscuridad Te haces lo fuerte, pero vas a temerme Ten cuidado ya, porque este será tu final